Me duele verte feliz Y siento que me quema en tu presencia Me pega tu total indiferencia Después de tantas noches de vivir Me duele verte feliz Ver que en él se enciende tu mirada Como en aquellos besos que me dabas Cuando jamás pensé vivir sin ti Me duele verte feliz Me falta corazón pa' perdonarte Pues no puedo olvidar que me fallaste Matándome las ganas de vivir Me duele verte feliz Y nunca brindaré por tu alegría Porque en mi amor no existe hipocresía Porque te adoraré toda la vida Que rabia que no fueras Para mí Me duele verte feliz Me falta corazón pa' perdonarte Pues no puedo olvidarte Pues no puedo olvidar que me fallaste Que me fallaste Dándome las ganas de vivir Me duele verte feliz Y nunca brindaré por tu alegría, que en mi amor no existe hipocresía Porque te adoraré toda la vida, que rabia que no fueras a mí Me duele verte feliz, feliz ¡Gracias!